Compañeros, muy buenas tardes. Nos hacemos presente el día de hoy para informar la nueva reposición del compañero José Manuel Anampa Gutiérrez. Gracias al decimocuarto juzgado, quien ha emitido la resolución de ejecución de sentencia a su favor. El compañero Anampa se venía desempeñando en plantas árates desde el año 2019 y ha tenido que esperar tres años, desde lo que ha durado todo su proceso, para que el día de hoy recién pueda de alguna forma verse efectivo eso que tanto ha estado esperando. Recuerden compañeros que Sinatrel como sindicato siempre velará por la reivindicación de los derechos laborales y siempre estaremos en la lucha constante. Sinatrel, compañeros, es un sindicato que busca de alguna forma u otra siempre restituir los derechos laborales de los trabajadores. El compañero Anampa, como les vuelvo a repetir, se va a reincorporar a planta el día 5 de julio y hacemos su presentación para que ustedes puedan darle todo el apoyo necesario y correspondiente el día que llegue allá. Entonces compañeros, cedo la palabra al compañero José Manuel para que dirija su saludo. Buenas tardes, buenos días compañeros, ante todo agradecerle profundamente al sindicato, a toda la familia de Sinatrel. Me siento muy contento de regresar a mi casa y agradecerle también al doctor Palacios por los servicios y por toda la ayuda brindada. No, solamente eso. Gracias. Muy bien compañero, le hago entrega de su convenio colectivo 2021-2023 y bienvenido compañero. Gracias. 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 Gracias.